¡Oh! Tus ojos, tus labios, tu piel Que en Duquea se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fograta Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira cómo estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Ahora sin ti no voy a ninguna parte De longa música que hoy quiero bailarte Vela al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fograta Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Cueco mi amor todo me sabe mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.